Bueno, Matías, ya estamos aquí. Anda que uno habrá disfrutado con lo del cura, ¿eh, Matías? De vano es que desaperdonar, pero es que ahora, caballeros, no podré atenderlos, porque estamos a punto de empezar la partida. Pero, abuelo, si somos nosotros, el Maki y el Popeye, que hemos venido a verle. Ahora mismo, no caigo, con su permiso. Pero, ¿cómo no nos va a reconocer? Eso es imposible. Déjalo, déjalo, Maki. Con un poco de paciencia y con mucha persuasión, va a ver cómo entra. Trae para acá el paquete de tabaco. ¿Qué? ¿Cigarrito, abuelo? Lo siento, pero es que no puedo fumar por lo de la carretera, por morar, ¿sabe usted? ¿Y qué? ¿Echando la partidita? Que sí, leche, ya se lo he dicho. ¿Parece usted tonto? Así que, si quieren, cogen una silla, se sientan y echan unas manitas. Y si no, se van a tomar mucho por el culo. ¿Fabe? Bueno, ¿y a qué se juega? Pues esto es una especie de ruleta lusa, sino que va con pastilletas, ¿sabe usted? Y todas son inofensivas. Menos una que chunga. Coño, ¿y al que le toca la chunga? Pues ese la ha cagao. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya poco que pedir. Así le damos un polqué y un interés a los pocos días que nos quedan. Ya, pero es que nosotros estamos en plena juventud como para andar haciendo gilipolleces. Es que para jugar a esto, a más de tener edad, hay que tener cojones. ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Vamos a ver, hombre! ¡Vamos a ver quién tiene cojones aquí! ¡Venga pa' acá las pastillitas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡¿Pero qué haces?! ¡Escúpela, zurro! ¡A mí me parece que me ha tocado la vitamina C! ¿Y eso cómo lo sabes? Porque siempre que tomo la vitamina C, se me pone dura. ¡A mí no se lo voy! Me parece... Me parece que me ha tocado la chunga. ¿Mata usted unos retortijones? ¿Y un sudor frío que da sensación de desasordiego? ¡Eso, eso! ¿Y que las tripas se le suben y se le bajan? ¡Sí, coño! Pero entonces, me parece que sí que le va a tocar. Ya está la suerte por la primera vez que juega. ¡Popi! ¡Me muero! ¡Me muero, Poppy! ¡Por gilipollas! ¡Que mueres por gilipollas! ¡A ver quién te manda a ti tomarte la mierda a las pastillitas! ¡A ver qué hacemos ahora, borrico! ¡Aguanta un poco! ¡Que había buscado un médico! ¡Déjalo! ¡Déjalo, Poppy! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Quédate aquí a mi lado, que yo me voy! ¡Me voy! ¡Es que se ha te he hecho muy inmediato! ¡Y encima se ríe el tío, cabrón! ¡Popi! ¡Quiero que mi ceniza se parrabe por todo el barrio chino! ¡Y todo lo que tengo te lo dejo a ti, mi piel amigo! ¡La chupa cuero! ¡Y el peluco dor! Bueno, de oro, de oro Además, que estas cosas, como no se dejen por escrito ¡Qué miserable eres! Yo parmando y tú con el puto egoísmo ¡Respetar menos mi egoía! ¡Pero mira qué desaprensivo! ¿De qué te vas a morir, hombre? Si lo que hasta te has tomado son unas pastillas pa' empurgar a las vacas O sea, que las pastillas no eran venerosas Un momento, un momento Antes sí que jugábamos con veneno pero no salía demasiado caro y además casi da más risa Así, así que las pastillas son inofensivas Hombre, eso tampoco Lo daban a los internos cuando hacía una semana que no cagaban ¡El desentrancador! ¡Lo laman las hermanitas! ¡Lexe! ¡Lexe! Pero yo noto que me voy ¡Que me voy! ¡No se ha jodido! ¡Como que ya se ha ido el marrano! ¡Vaya pete! ¡Jabé! ¡Jabé! ¿Qué pasa aquí? ¡Vaya, Felisa! Trae usted la fregona y el cubo y hay una visita que se ha cagao encima Vaya, hombre, lo que nos faltaba que ahora vinieran de fuera cagaose aquí como si no tuviéramos nosotros bastante con nuestro interno Oye, si es que no se os había reconocido Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo no nos va a reconocer? Y el ataque de risa que le han trao ¡Que no, Maki! ¡Que era una amnesia transistoria! Pues es del cuarto asilo que le he hecho y yo no estoy dispuesto a cargar con usted ¡Tú no te exites, Maki! ¡No te vaya a volver a cagar! Es que, coño, tienes razón que me saca de quicio Bueno, abuelo, y aparte lo del cura ¿Cómo se lo ha pasado en el asilo? Pues regular Por la mañana recogiendo caracoles en el jardín y por la tarde, si la señorita hacía la vista gorda organizábamos un bingo O sea, que al final la directora se ha aportado Hombre, se ha aportado, aportado Yo he tenido que gratificarla sexualmente para amansarla Pero lo peor es que nos enseñaba poesías Y yo me he aprendido una de muy bonita, escucha No, mejor en otra ocasión, no, ve que me estoy cagando Leche ¡Que es muy cortita, hijo! Mi ilusión ha muerto en una noche de luna en que era muy hermoso No tener que pensar ni querer De vez en cuando Un beso Un beso mercenario que me he de devolver Si, que bonita, abuelo Y yo soy Mohamed No sé, no sé El caso es que sus caras me suenan En París quizás en el sesenta y ocho Éramos tantos En la batalla de Boulmette O en Monte Carlo Petetre Tonto, Lava ¿Crees que no te he reconocido? Si tú fuiste uno de los que me llevaste al asilo Con una barra de pan duro y un cacho de cocino rancio Yo le puse un yogur que sí que le gusta mucho Sí, pero... Ponme un whisky doble seco, pila Pero, ¿cómo lo prefieras, abuelo? ¿Con almendrita o aceiturita? Déjate de mariconados y ponme un cacho de jamón de ese de Trevely Cortado en virutafila Y veteado de tocino si puede ser Uy, no sé si voy a tener Sí que tiene, sí Lo tienes colgado en el patio detrás de la puerta Coño, ¿lo había perdido usted la memoria? Sí, pero es que la he recuperado de golpe Y encima me he acordado como hay que atracar el banco de España ¿Qué se os parece? Al marido lo tenía trabajando en Frankfurt en una fábrica de salchichas Ella estaba de buena la tía y con unas ganas de marcha Déjate que la mía tenía unas tetas y un culo Además, a mí las alemanas nunca me han gustado Porque son muy frías en la cama Pues ésta Claro, porque a ti te hace ilusión por el contraste de razas Mira, una copa de Baibis bien servida ¿Tú qué tomas bonito? Y para mí, un pietemín frate Sí, sí, sí Pero, ¿de dónde venís vosotros? Pero, Lecho, ¿no habíais robado el banco de España? ¡Se ha salido hasta por la tele! ¡Si os lo dicen en Ríos! Todo salió como lo tenías planeado ¡Un paseo tú! ¿Y entonces? ¡Dame un duro! ¡En el banco España! ¡No jodas! ¡Pero si ahí está toda la pasta del país! ¡Las reservas de oro del Estado! ¡Una mierda! ¡250.000 pesetas es lo que les quedaba! Pues sí que está el país en crisis ¡Ya ves tú! ¡Lo justo para pasar un par de días en Marbella! ¡A esos indignos! ¡A cuerpo del rey! Matías, ¿me compras un paquete de tabaco? Yo te compro hasta el cielo de edad Te compro todo lo que tú quieras ¡Vámonos que te compro un cartón entero! ¡Vamos a la comar! ¡Semos peligrosos! ¡Semos peligrosos! ¡Y nos llaman mareante! ¿Por qué? ¡Por retirar! ¡Sin permiso! ¡Por retirar! ¡Sin prepararte! ¡No! ¡No!